Mi cara, escucha, ándate a la escucha Afuera nuestra gente da la lucha Eso nos muestran en la TV Buscando dignidad, una vida justa Esto viene desde el 73 Afuera nuestra gente da la lucha Esta generación no tiene nada que perder Frente a la represión de una mafia corrupta Nunca pude pasar, nunca más va a encontrar ¿Cómo no voy a manifestar mi ira contra esos payasos Que mandan a su perro y que nos callen a balazos Están torturando, asesinando y violando No su abuso de poder, nuestra gente lo está afunando Ya van a ver las balas que tiraron Van a volver ya ese tirano que tanto protege Tiene que ganar Somos millones exigiendo que renuncies de una vez Por las voces que has callado Te queremos ver a ver Por todas esas personas que salieron a marchar A gritar su descontento y no volvieron a su hogar Por nuestro pueblo y sangre indígena No pienso callar, mamá Si mañana no llego, otros por mí lucharán Quieren dejarte ciego como a Gustavo Gatica Desaparecerte como hicieron con José Buenante Como Daniela Carrasco También quieren colgarme cuando el pueblo despierta la unión Genera aguante Afuera nuestra gente da la lucha Eso no muestran en la TV Buscando dignidad, una vida justa Esto viene del 73 Afuera nuestra gente da la lucha Nuestra generación no tiene nada que perder Tendrán la represión de una mafia corrupta Y así vaya a lograr la proyección Ya vas a ver La bala que nos tiraron para volver La bala que nos tiraron para volver Hoy policía que tirare el fuego La bala que nos tiraron para volver La bala que nos tiraron para volver La bala que nos tiraron para volver